Para empezar el día Buenos días, jueves 18 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ofreció democracia sindical para que los trabajadores elijan a sus dirigentes con voto libre y secreto Esto luego de que por primera vez en 70 años, Pemex abrió votaciones a trabajadores del sindicato para elegir dirigentes de 36 comités en el país Sin embargo, a la hora de sufragar, les pedían nombre y número de empleado Al comparecer ante el Pleno del Senado, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza Reiteró que es inviable la operación de dos aeropuertos al mismo tiempo para cubrir la capacidad de la Ciudad de México Al ser cuestionado sobre el socavón del paso express de Cuernavaca, donde murieron dos personas, reiteró que el caso ya fue cerrado Manuel Granados, dirigente nacional del PRD, interpuso una queja ante el INE por la consulta sobre el nuevo aeropuerto que realizará el partido del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador También se pronunció contra la forma en que se financiará, ya que se pueden utilizar recursos públicos, al referirse al salario de algunos legisladores La PGR atrajo la investigación por presunto abuso sexual contra menores de edad de un jardín de niños ubicado en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía de Gustavo Amadero Funcionarios de la dependencia se reunieron con padres de las víctimas, quienes denunciaron conductas indebidas contra menores de 3 y 5 años por un trabajador que realizaba funciones de apoyo pedagógico La Secretaría de Economía anunció que tras consultar con el presidente Enrique Peña Nieto y con el electo Andrés Manuel López Obrador se acordó adoptar en español las siglas T-MEC como acrónimo del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá Con ello se iniciará el proceso de aprobación del acuerdo por cada uno de los tres países de conformidad con sus procedimientos internos Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC ¡Gracias!